Día y noche sueño contigo Por tus caricias, por tus abrazos Día y noche sueño contigo Por tus caricias, por tus abrazos Si el destino nos hizo a mí, de tu amor Tu corazón será de otra Si el destino nos hizo a ti, de tu amor Tu corazón será de otra ¡Que vivas en tu casa! ¿Dónde están los hombres solteros de esta noche? ¡Que vivas en tu casa! ¡Y la chica te acerda, un grito! ¡Que no! La mala suerte que eres casado Cuánto te quiero, cuánto te amo La mala suerte que eres casado Si el destino lo piso así, que tu amor, tu corazón vea de otra Si el destino lo piso así, que tu amor, tu corazón vea de otra Saludos para todos los hombres casados Báileno, báileno La mala suerte que eres casado Saludos para todos los hombres casado Si el destino lo piso así, que tu amor, tu corazón vea de otra Siguiente, si no lo pico así, que tu amor, tu corazón, sea de otra. ¡Qué lástima! ¡Que me encontré solo con nosotros! ¡Cantando a tu parte! ¡Que lo pate! ¡Que lo pate!